Bueno, mi queridísima Vicky, este cuento se ha acabado, pero antes de despedirnos de este increíble programa, que ya saben que los esperamos siempre de 8 a 10 de la noche, son los máximos por estar viéndonos a nosotros, los mejores conductores, los mejores combatientes, ya lo saben. A ver, 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 no, no, tenemos que saber primero, ¿quién es el que pasa a la gran final de mañana? De mañana. Gracias a usted. Vamos a ver, te la mato, te la mato. Flash 58. Muy bien, Flash, para los chiquitos. Toroloco 88. ¡Eso! ¡Bueno! Y Majo 111, ganadora. ¡Muy bien, Majo Naranjo! ¡Ganó, Majo! ¡Ay, cómo baila, cómo baila! Majo Naranjo va a presentarse una vez más, una última vez en combate. ¡Eso, mañana! La gente lo pedía. La despedida, sí. La despedida, la despedida, pero bueno, ahora sí, te doy el honor. Pablo, muchísimas gracias, señor La Voz. Chicos, muchísimas gracias, todo Guatemala. ¿Cómo quedan los resultados de la noche? La noche queda así, tres competencias, dos naranjas, un azul, 700 naranjas, 500 azul, noche. ¡Naranja! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Se va a caer, se va a caer, mirá! ¡Si se cae, no hay problema! ¡Sí se cae su problema! Bueno, de esa manera. ¡Ahora sí! ¡Vai! 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 ¡Va a venir! ¡Va a venir, nos vemos mañana! ¡Dame a los Pawnito! ¡Gracias con parte! ¡Epa! ¡Eh! ¡Epa! ¡Fawn! 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 Y sin contones lo que diga la leche La ficha está en el doble 6